En este caso, para contarles que la política de la Universidad Nacional de Río Cuarto es trascender las fronteras de nuestro país y lo hace insertándose en el contexto internacional. Hay una política clara de movilidad estudiantil y docente. Por ese motivo, hace muy poquito tiempo arribaron a nuestra casa de estudios dos estudiantes provenientes de diferentes países, de Colombia, Chile, Perú, México, España y Francia. Así que es un orgullo contar con la presencia de dos de estos alumnos que ya están viviendo su experiencia en el ámbito de nuestra universidad. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, se trata, les contamos, se trata de Jean Alex Núñez Cazapia. Él es estudiante de educación inicial, viene de la Universidad de Tarapacá de Chile. Anne Rivas Martínez está estudiando, veterinaria, y viene de la Universidad de Zaragoza, España. ¿Está bien? ¿Sí? Los presentamos bien. No vamos a volver a repetir los nombres porque son larguísimos. Así que de acá en más ahora es Chin y Anne. Bueno, cuéntenos, ¿qué significó llegar a la Universidad de Río Cuarto? ¿Y con qué expectativa? Bueno, yo tenía desde muy pequeña, claro que quería estudiar veterinaria y me quería dedicar a los grandes. Entonces, bueno, siempre para España, Argentina ha sido un referente en cuanto al trabajo con grandes animales. Y conocí hace varios años un chico que había venido de intercambio desde aquí a Zaragoza. Y él ya me instaló la idea de que tenía que venir aquí y conseguí la beca para venir. Y nada, muy bien. Me han acogido muy bien. La residencia estoy muy a gusto con los compañeros de intercambio. Y luego los alumnos con los que comparto clase, la verdad es que te ayudan en todo lo que pueden. Hay un grupo de alumnos también que no son compañeros de clase, pero se han puesto en contacto con nosotros y nos están ayudando un montón. Y no sé, qué más. Qué bueno esto que decís, ¿no? Un compañero, alguien que ya vino con anterioridad, me instaló en la idea y es cuestión de proponérselo. Sí. Bueno, ¿y cuál es tu experiencia allí? Bueno, primero ha sido genial. Me han recibido muy bien. Y lo que más me movió fue que en Chile se habla mucho de la educación que hay en Argentina. Que, entre comillas, están muy bien posicionados en América. Entonces, con respecto a eso, que era algo muy común escuchar, me entró la duda de, bueno, y si combino un poco lo que yo he aprendido en mi casa de estudio y Argentina, yo creo que algo bueno puedo sacar. Al llegar aquí me sorprendió un poco porque yo soy de básica, ya básica es mixta. O sea, hay hombres y hay mujeres. Y acá llegué a una carrera que es de mujeres, que es inicial. Entonces, en un principio dije, me equivoqué de carrera. No me la van a reconocer. En realidad es mixta. Lo que pasa es que no se anotan muchos varones. Pero ha habido, en años anteriores, uno que hace muchos años que está en la universidad, ha habido varones en la carrera. Me encanta eso porque el equivalente inicial en Chile es párvulo y no. Algo, es un tema que se ha discutido mucho, que se ha peleado por la inclusión desde los mismos docentes. Pero es complicado la reacción de los padres también. Entonces, para mí, el trabajar con esta carrera, que es la que prepara a los niños para los que yo recibo de básica o de primaria, es genial. Siento que ellas tienen las estrategias, saben trabajar con niños pequeños, saben cómo lograr que los niños lean. Es un tema pero importantísimo en la educación hoy. Y trabajar con gente experta en ese sentido es maravilloso. Yo siento que me ha servido mucho en estos pocos tiempos y a mí me servirá mucho en todo lo que queda del proceso. ¿Cuál es la respuesta masculina a esta carrera en Chile? ¿Es mitad y mitad o es menor la cantidad de varones que eligen esa carrera? Hasta, a ver, en la historia yo creo que han habido unos pocos. Al menos en mi casa estudio uno de los últimos cinco años y que, bueno, hace poco falleció. No sé qué es parecido a lo que ocurre aquí en la universidad. Exacto, y no es por la respuesta de la universidad, sino por los padres. Son los padres muy reticentes a que un hombre eduque a sus hijos en una etapa tan, entre comillas, vulnerable del niño. Hay todo un prejuicio en torno a la elección de esta carrera. Antiquísimo, y no se ha logrado cambiar mucho. Anne, en tu caso particular, ¿qué esperas lograr de este intercambio, de esta posibilidad de experienciar o vivenciar la universidad pública argentina? No sé, tengo un montón de expectativas. Vine en un principio para hacer prácticas, ¿no? He tenido que cambiar algunas asignaturas porque me coincidían los horarios. Y luego también, a diferencia de las universidades españolas, aquí, bueno, la mayoría de las universidades españolas, aquí hay un montón de ofertas aparte de las académicas. O sea, tienen el gimnasio, que si hay pileta, tango, no sé qué. Entonces, quiero aprovechar bastante todo lo que pueda, dependiendo de los horarios también. Sí, qué bueno que marques esto, porque es cierto, la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene toda una red que acompaña al estudiante. En lo cultural, en lo deportivo, en lo artístico. Sí, sí. También el sistema de becas, residencias y demás. Bueno, en tu caso, Jim, contanos qué esperas lograr a partir de tu presencia aquí. ¿Qué va a ser? ¿Hasta cuándo? Hasta más o menos julio, lo que termine el cuatrimestre. Bueno, para mí lo más importante es adquirir competencias en cuanto a educar pequeñitos. ¿Y competencias en qué sentido? A la forma en la que uno realiza las clases, cómo motivar a mis alumnos en aula, motivar el proceso lector, y el uso de nuestra lengua también, y es algo que aquí me encanta, al menos con las clases de lengua materna, es que se le está dando un peso importante a nuestra lengua. Nosotros somos hablantes del español, del castellano, se potencia demasiado el inglés, pero el español, al menos en mi país, se está quedando un poquito atrás. Entonces, tenemos alumnos lectores, o sea, y que hablan, hablantes del inglés, pero no del español, o sea, mal hablantes del español. Es necesario reforzar. Es necesario que le demos el peso y trabajemos nuestra lengua. Entonces, eso es una de las cosas que aquí me gustaría potenciar más. Y en el fondo, el trabajar con mujeres también me... Da otra visión. Claro, me da otra visión porque ellas ven de otra manera el trabajo que realizan, no sé, quizás es como prejuicioso el comentario, pero siempre hay una tendencia en la mujer hacia trabajar con niños de manera más fluida y más natural. A los hombres nos cuesta un poco más porque estamos en el ojo del huracán. O sea, a nosotros siempre nos inspeccionan de cómo nos relacionamos con los niños, cómo los abrazamos, si les hablamos muy de cerca. Entonces, nuestro trato no es natural como si es de una mujer. Entonces, yo espero que como docente aprender a trabajar lo más natural posible y aprender de los que saben. Que siento que aquí hay gente muy sabio, al menos los profesores que tengo en clase, gente que sabe mucho, que me ha acogido muy bien y que... Ay, toda... me quedaba con la primera parte de lo que dijiste. Me quedé pensando, quedó picando. Dijiste que era necesario hacer hincapié en desarrollar nuestro idioma, el idioma original. Y uno habla con la gente y hay como un prejuicio, un preconcepto respecto de lo que está pasando en Chile. Esto de que es fácil acceder al inglés, que la educación está muy bien posicionada. Y me gustó cuando dijiste al inicio, tenemos repercusión de que la educación en Argentina es buena. Hasta el momento, ¿cuál es la percepción que tenés de lo que está aconteciendo en Argentina respecto de la educación? De esto que decías. Quizás es demasiado pronto. Deberíamos invitarnos más cerca de la despedida, digamos, de cuando se estén yendo. Bueno, yo creo que en los planteamientos de las asignaturas me ha resonado mucho, desde lo que habla el docente en aula hasta la posición que tiene. Acá yo he visto y me gusta que es más natural. O sea, no veo al docente excesivamente vestido, ni rígido, ni con un PowerPoint, una proyección de clases. No, es natural en cómo él genera el diálogo con los alumnos y cómo los alumnos también participamos en clases. ¿Cierto? Porque yo estoy acostumbrado a que dos, tres, incluido yo, hablemos en clase y aquí todas hablan. Entonces eso hace que... Que sea fluido, que sea rico. Claro, que el profesor es capaz de motivar a las alumnas a hablar ya es un gran logro. De hecho, es lo que más cuesta que uno lograr que el niño participe. Y si lo están logrando es que es bastante bueno. ¿Y en tu caso, Anne? Yo creo que también es muy diferente cómo se imparten las clases aquí comparado con cómo lo hacemos allí. Allí llega un profesor y se pone a hablar. Normalmente nadie interrumpe la clase. Y aquí, en cambio, llegan cuatro o cinco profesores, se pasa el mate, es todo el rato una conversación. Y al fin y al cabo, te sientes más incluido en el proceso del aprendizaje de agilismo. Y bueno, luego también los problemas que tengan ahora, porque estamos de paro, ¿no? Justamente les iba a preguntar, ¿qué percepción o qué le significa a usted esto que está pasando? Yo todavía no me he podido enterar bien. No sabemos, digamos, aquí dos semanas. Entonces tampoco sabemos muy bien cuál es el proceso, pues oyes algunas cosas, tal. Pero bueno, nosotros por ahora no podemos opinar ni nada. Bien. Bueno, agradecida de que hayan venido aquí al Pantalla Libre a los estudios de UNIRIO TV. Muchas gracias. Así que sea maravillosa la estadía. Que nos puedan contar de aquí a unos días, de a un tiempo, cómo fue la experiencia. En ustedes o en la persona de alguno de los otros estudiantes que se ha acercado aquí a la Universidad Nacional de Río Cuán. Vale. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Gracias.